Espacio nomás, viene a por dónde camina Yo mejor retrocedo por acá Espacio hijo, ¿por qué te adelantas? Por acá yo mejor No es que vos retrocedemos a sacar las mubes Esto no había antes No mejoraba Esto no había? No mejoraba No es pura tierra Si Espacio Inclina tu cuerpo hacia atrás No hacia delante, te va a ganar el peso Y te vas a caer Espacio nomás Espacio Espacio Vamos Espacio La Miss Beatriz con su frazada.